Hola geonáfragos, bienvenidos a nuestra sección de repaso de los sismos. Los sismos del mes. Este mes de enero de 2015 hemos tenido solo dos sismos de magnitud 6.0 o mayor según los resultados del USGS, el servicio de geología de los Estados Unidos. Recordad que cada mes hacemos un filtraje en la página del USGS para sismos mayores de 6.0 de magnitud y comprendidos entre el día 1 del presente mes hasta el día de grabación que en este caso es 26 de enero. Pues lo que os decía, nunca nos había pasado, creo que es el mes con menos sismos desde que hacemos esta sección, solo dos sismos y hemos tenido uno en Punta de Burica en Panamá con una profundidad de 10 kilómetros que se produjo el día 7 de enero del 2015 y con una magnitud de 6.6. Y luego hemos tenido otro sismo, también otro conocido nuestro en Vanuatu a 84 kilómetros al noreste de Porvila a una profundidad, este sí que es de mayor profundidad de 218,5 kilómetros y este se ha producido el día 23 de enero del 2015. La magnitud ha sido 6.8. Y bien, hasta aquí este pequeño repaso. Como hacemos últimamente, haremos un repaso de las placas involucradas. En el caso del sismo en Punta de Barica, que hemos hablado que eran de 10 kilómetros de profundidad y magnitud 6.6, tenemos involucradas dos placas. La placa de Cocos, que subduce por debajo de la placa Caribe. Así, principalmente, tendríamos un movimiento de subducción. No quiere decir que el mecanismo focal haya sido un mecanismo de compresión, pero sí decimos a nivel general que en esa zona el movimiento general es de compresión debido a una subducción. La placa de Cocos, subduce, pasa por debajo rozando con la plaza, perdón, del Caribe. No la plaza del Caribe, sino la placa del Caribe. El siguiente sismo que hemos tenido en Vanuatu, recordamos, de 218,5 kilómetros de profundidad y magnitud 6.8, se da en un choque también de dos placas. La placa Pacífica, que subduce bajo la placa Indo-Australiana. Seguimos nuevamente en un contexto regional de compresión donde la placa Pacífica subduce por debajo de la Indo-Australiana, es decir, la placa Pacífica roza, tiene un rozamiento y pasa por debajo de la placa Indo-Australiana que queda por encima. No quiere decir, remarcamos que los dos sismos que hemos comentado, su mecanismo focal sea de compresión, pero sí que estamos hablando en un ámbito regional donde las fuerzas que se dan son de compresión. En una zona E-Dorsal, por ejemplo, estaríamos hablando de distensión en general. Y bien, hasta aquí este breve repaso de los sismos del mes. Os esperamos el mes que viene. Adiós.